¡Hola, bataqueros y vaqueras del ciberespacio! Bienvenidos a una travesía por el lejano oeste, donde las vacas son los héroes y los cactus son testigos de las aventuras más surrealistas. Hoy nos sumergiremos en el divertidamente absurdo mundo de F.E.O.G.U., Voice of Moo Mesa. Para aquellos que alguna vez se preguntaron qué sucedería si las vacas pudieran empuñar pistolas y participar en frenéticas peleas en el salvaje oeste, este juego es la respuesta. Pero antes de entrar de lleno, echemos un vistazo a la reseña previa, donde exploramos las hilarantes similitudes y diferencias con su supuesto primo, Sunset Riders. ¡Tweiler! Las vacas se toman esto con aún menos seriedad que los vaqueros, basado en la serie de dibujos animados mayormente olvidadas sobre un grupo de vacas antropomórficas en el salvaje oeste. ¿Sí o WTD? Voice of Moo Mesa Bien, podría ser una secuela de Sunset Riders. Obviamente, esa es un poco más tonta. Aunque, Sunset Riders tampoco se tomaba en serio a sí misma. El juego básico es más o menos el mismo. Hay cuatro personajes. Colorado Keith, el Dakota Dude, Marshall Moo Montana, y un personaje completamente nuevo, Buffalo Bull. La mayoría de los nombres de los personajes también tenían terribles juegos de palabras relacionados con las vacas. Al igual que en Sunset Raiders, dos personajes empuñan pistolas y los otros dos escopetas. Permite acción simultánea de hasta cuatro jugadores y montones de enemigos, naturalmente. Siguiendo el tema del juego, hay una maniobra de estampida que se puede usar para arrollar enemigos o romper ciertas rocas. También hay armas de bonificación raras que lanzan hachas por toda la pantalla. Todos los personajes tienen barras de vida, lo que lo hace un poco más fácil en general que Sunset Riders. Después de la primera etapa, puedes elegir cualquier etapa que desees, aunque no hay ningún beneficio en seguir un orden en particular. La mayoría de los niveles presentan dos encuentros con jefes, que suelen ser bastante inventivos, según el protocolo habitual de Konami. Uno de ellos es un buitre que usa una pala, cuya parte trasera funciona como una escopeta. Muchos otros son combinaciones extrañas de vacas y otras criaturas, como este extraño ser bóvino araña. Ryan Brown. Uno de los artistas originales del cómic de las tortugas ninja y creador de la serie, Mu Mesa, al parecer trabajó estrechamente con el equipo de desarrollo para muchas de estas nuevas creaciones. Al igual que en Sunset Riders, hay momentos ingeniosos, como cuando pasas por tres carteles de Se Busca Idénticos. Solo para que el último cobre vida y te ataque. También hay algunos segmentos de disparos donde las vacas son transportadas por aves particularmente fuertes. La música está a cargo de Emichiru Yamane, antes de que comenzara a trabajar en la serie Castlevania, aunque la mayoría de ella es olvidable. Los gráficos de fondo no son muy diferentes de los de Sunset Riders, pero los desarrolladores de arcade de Konami eran maestros en replicar el aspecto y la sensación de los dibujos animados en los que se basaban. Y Mu Mesa no es una excepción. El tema es obviamente bastante tonto. Más tonto incluso que las tortugas ninja. Pero los sprites son grandes, coloridos y expresivos. Los gráficos de Theo D.A.W. Boys of Mu Mesa son una verdadera delicia visual que capturan la esencia colorida y caprichosa del lejano oeste bovino. Desarrollado por Konami, el juego hace alarde de sprites grandes, detallados y expresivos que dan vida a personajes tan peculiares como Colorado Kid, el Dakota Dude y el inolvidable Buffalo Bull. La paleta de colores vibrantes y la atención al detalle, los diseños de los niveles contribuyen a crear un mundo extravagante y cómico. Los fondos no se quedan atrás, mostrando paisajes del salvaje oeste llenos de cactus, cañones y cielos despejados. Aunque comparte similitudes con Sunset Riders en cuanto a estilo, Mu Mesa logra destacarse con su propio encanto único. La capacidad del hardware, utilizando la misma placa que el impresionante VK-SX, permite gráficos fluidos y bien animados, proporcionando una experiencia visualmente atractiva. La banda sonora, compuesta por la talentosa Michiru Yamane antes de su aclamado trabajo en la serie Castlevania, añade otra capa de singularidad al juego, aunque algunos podrían considerarla olvidable en comparación con otras obras de Yamane. Las melodías de Theo, Dobleblebleble, Boise of Mu Mesa tiene su propio encanto peculiar que se adapta perfectamente al tono cómico del juego. Las composiciones musicales acompañan de manera magistral la acción frenética del lejano oeste bovino, aportando ritmos pegajosos y tonadas animadas que se integran perfectamente con la atmósfera del juego. Yamane logra inyectar personalidad a cada pista, creando una experiencia auditiva que complementa la perfección, la locura visual y la jugabilidad entretenida del juego. En resumen, la música de Mu Mesa se convierte en un componente clave para sumergirse completamente en la extravagante aventura de las vacas vaqueras. También se ejecuta en un hardware más potente, ya que utiliza la misma placa que el increíble Vechex, aunque no lleva los visuales tan lejos. Sin embargo, a pesar de algunos diseños de enemigos más extraños, le falta de alguna manera el golpe y carisma de Sunset Riders. En cualquier caso, el único problema importante es que muchos de los jefes claramente fueron diseñados para ser enfrentados con varios personajes. Ya que tienden a resistir demasiados golpes en el modo de un solo jugador, al menos hay una barra de vida para los jefes. Una rareza en este tipo de juegos de arcade. Así que, ¿amantes de los juegos retro y del humor absurdo? ¿Se atreven a unirse a esta loca aventura del oeste bovino? Déjenme saber en los comentarios si ya conocían esta joya de Konami. ¿O si están listos para sumergirse en el Moomesa? Y con esto, amigos y amigas, concluimos nuestra travesía en la extravagante pradera de FEW Voice of Moomesa. Ha sido un placer explorar este juego que nos hace preguntarnos ¿Quién necesita vaqueros cuando tienes vaqueras con pistolas y un buitre con una pala? Si disfrutaron de esta locura virtual, no olviden darle like. Suscribirse para más contenido del salvaje ciberespacio. Y nos vemos en el próximo Rodeo Digital. Hasta luego, forajidos virtuales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!